Hola, soy Pirulo y si estás viendo este video te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de mi canal Vale gente, en el día de hoy les vengo a mostrar el truco que les quedé viendo en el video pasado Aquí voy a invitar a dos amigos para poder hacerlo Muchas gracias a mi amigo Mayoet que me ayudó Y a Francarias que me enseñó el truco para hacer este, me enseñó como hacer este truco Joder el whatsapp Vale gente, ya esto está grabado, yo cuando lo grabé, lo grabé sin audio Aquí lo que hay que hacer es escoger a dos amigos que ya sepan O sea, tú les escribes y les dices que van a hacer el truco Y que uno de ellos se salga Lo que tienes que hacer es enviar la solicitud y pasar a dúo Pero, o sea, a mi aquí como ven me tardé mucho El video duró 5 minutos, pero yo lo recorté Lo recorté Yo lo hacía muy rápido, entonces mi amigo Francarias me dijo Tienes que esperar contabilizar por ahí medio segundo después de que envíes la invitación Para que se pueda Entonces yo envié la invitación y contabilicé como medio segundo y pum Él entró más adelante aquí en el video, lo van a ver Para poder hacer este truco y aprovecharlo Como decía Willyrex, hay que aprovechar el bub Hay que enviar Miren, aquí como pueden ver Ya él entró al dúo Entramos tres Y si quieren que entre en cuatro Pues tienen que invitar a otro más Pero tienen que invitar los dos al mismo tiempo y pasarlo a dúo Si quieren otro video Enseñando como Para que entre en cuatro en el mismo dúo Pues déjenmelo en los comentarios Y si les ha gustado este video Denle like Activen la campanita Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós